Continuamos con más de noticias en Globovisión Salud. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de la asistencia pediátrica en los niños. A propósito de que en el mes de enero se conmemora el Día del Pediatra. Estamos hablando con el doctor Ricardo Montiel, pediatra y jefe de la unidad de pediatría del Centro Médico Docente La Trinidad. Estamos hablando sobre los esquemas de vacunación y también de inmunización que está tomándose también como parte de la lactancia. Hablaba usted que la lactancia materna es sumamente importante en el proceso de crecimiento de este bebé y además que le va a aportar nutrientes y también partes de la defensa en su crecimiento. ¿Qué tan importante es que la madre en la medida de lo posible trate de que sea una lactancia materna exclusiva por lo menos durante los primeros seis meses de vida? Sería lo ideal. Vamos a decir que en el mundo ideal todos estaríamos cantando y silbando por la calle y dando los buenos días cada vez que nos viéramos y las buenas tardes. Por supuesto que no siempre es sencillo manejar lactancia exclusiva, aunque gracias a Dios esta tendencia ha ido cambiando. Y te hablo de tendencia porque quizás en algunos medios privados la lactancia materna no era especialmente amigable para todo el mundo. Y resulta que ahora es extremadamente importante. Por ejemplo, te hablo de mi centro de salud, en este caso el centro médico docente, es uno de los centros pilotos en lo que es el manejo de lactancia materna. Y tenemos especialistas que están absolutamente súper recontra entrenados para el manejo de esto. Y gracias a eso es que nosotros somos amigables con lactancia materna y eso nos ha dado un plus, un valor agregado importante con las mamás. Porque la lactancia materna, como tú dices, no solamente es que suceda seis meses, podemos hablar de hasta dos años de lactancia materna. Se podría extender. Por eso digo, en la medida de lo posible y en la capacidad que tenga la madre en ese proceso, además de la disponibilidad que pueda tener. Bien, volvemos a la parte de la vacunación porque nos llega una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba salud, que en bajo gb. La hace la señora Cecilia y dice lo siguiente, arroba Ceci Arriaza, dice, ¿qué tan importante es la vacunación BCG? El pediatra de mis hijas no la coloca. Mira, nosotros, otra vez nosotros, Centro Médico de Centro de la Trinidad, fuimos cuidadosos en el manejo de esta vacuna por mucho tiempo. Y después de, vamos a ver que en los últimos 15 o 20 años, nos dimos cuenta que la vacuna es para prevenir, entre comillas, las complicaciones de la tuberculosis. ¿Ok? Es el asilo tuberculoso. Esta vacuna, como dije, es una vacuna que además es diseñada en parte de nuestro país y es parte de la vacuna de la lepra del doctor Jacinto Convite. Por eso es que digo que es una vacuna nuestra y por eso la queremos tanto. Pero es una vacuna que además de esto, o sea, no es que previene tuberculosis, sino que evita las complicaciones de la tuberculosis. Es una vacuna que además tiene la opción de estimular inmunidad celular. Entonces, además de la lactancia materna, esta es una de las vacunas que tiene esa capacidad. No solamente es vacuna desde el punto de vista de inmunidad pasiva, sino además desde el punto de vista de capacidad celular muy temprana. ¿Y qué es lo que pasa? Que no la pusimos por mucho tiempo porque estamos hablando de la población que se manejó hasta hace muy poco. Era de niñitos bien nutridos, bien cuidados, bien alimentados, donde las posibilidades de infección o de transmisión eran realmente muy limitadas, para no decir prácticamente imposibles. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos no la ponen. ¿Ok? No está dentro del esquema de ellos. ¿Porque no está en el riesgo de contagio? Porque no hay un riesgo inmunológico, epidemiológicamente hablando, para ese tipo de enfermedad. Ellos están reconsiderando esto porque el CDC desde hace algún tiempo, con la aparición de nuevas enfermedades, como por ejemplo el VIH, nuevas enfermedades, estamos hablando de los 80, de los 90 para acá, resulta que ahora el vacilo se ha vuelto un poquito más resistente y ha empezado a reproducirse en algunas situaciones más complejas. Entonces, están como que considerando que es una opción, además que recuerda que hay una situación de inmigración cada vez más grande, etcétera, etcétera. La realidad global, entonces como que está empezando a considerarse como parte del esquema de vacunación. Y además, para que este niño se enferme con tuberculosis debe tener una persona que tenga el vacilo y que estornudo 12 cercano de ahí. No nos había, nunca habíamos tenido situaciones de ese estilo, hasta que de repente tuvimos uno de los cuidadores principales en una casa, estaba enfermo y gracias a Dios no infectó a nadie, pero causó una conmoción innecesaria porque no había la vacuna de por medio, que en ese momento no se le había colocado al bebé. Entonces, desde ese momento para acá decidimos que era parte del esquema natural. Muy bien, voy a hacer un paréntesis acá porque nos llega un comentario de un especialista de la salud, la hace el doctor Guillermo Este, y dice lo siguiente, buenas tardes del año 2013, no hay vacunas para el sector privado registradas en Venezuela, por ende no estoy aplicando las vacunas. Leer comunicado a la Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría en su página. Esta información, bueno, la da a conocer este especialista, es el caso específico de él, y no tiene los esquemas específicos de vacunación, pero bueno, son importantes, son importantes de tratar. Guillermo tiene razón, ok, o sea, vamos a dejar un momento la parte académica, porque realmente eso es lo que estamos haciendo en este momento, conversando tú y yo, pero si vamos al día a día, tenemos un poco más de 10 años que hemos tenido una limitación en cuanto al cumplimiento de los esquemas de vacunación. Eso, lamentablemente, es una circunstancia que es la realidad, y cada vez se hace más acentuada, y estamos hablando incluso de enfermedades epidémicas que están reapareciendo por esa misma causa, porque se han dejado de colocar vacunas. Por ejemplo, la SRP o la MMR, que es serampión rubial de perotiditis, o misel mams rubial, es una de las vacunas que tenemos en déficit hace ya mucho tiempo, y hemos tenido una epidemia gigantesca de este tipo de enfermedades, específicamente serampión y parotitis burliana, en los últimos años, en Crescendo. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ver qué podemos hacer, porque sí, gracias a Dios, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Percultura ha sido muy activa en el proceso de hablar de nuestra familia difuncional Venezuela, gracias a las condiciones que estamos manejando hoy en día, donde la situación, cuando hablamos de, déjame un segundo, lo que es el paterfamilis, que es el concepto de quien nos debería cuidar, desde el punto de vista de salud y bienestar social, etc., que viene desde la antigua Roma, ha habido una situación de familia difuncional desde hace un tiempo para acá, con desnutridos en la casa, niñitos enfermitos que no se han podido vacunar, y entonces la situación de quienes nos deberían estar cuidando quizás no ha sido la mejor del mundo, y sí, gracias a Dios, tenemos una Sociedad Venezolana de Pediatría que ha estado, el doctor Unida de Jorvino como presidente ha estado muy activo, involucrado en este proceso, y yo como jefe de servicio de un servicio tan importante como el Centro Médico de la Trinidad, no me puedo quedar atrás, y nos hemos elevado la voz en este aspecto, en muchas oportunidades como ahora, pero sí, lamentablemente tenemos un déficit importante con las vacunas, y eso ha causado no solamente problemas desde el punto de vista de salud pública importante, sino incluso problemas desde el punto de vista de manejo inadecuado de las cadenas de vacunas y los proveedores, etc., etc. Muy bien, con respecto a la vacuna, ya usted ha hecho un bosquejo bastante extenso sobre esto, pero de igual manera vamos a leer la participación que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter, ya la van a tener allí en sus pantallas, la hace preciosa, arroba fmarieare, dice, buenas tardes, ¿cómo se hace con las vacunas que no se consiguen en Venezuela? Por ejemplo, neumococo, gracias. Ya, bueno, veíamos que hay una deficiencia de diferentes tipos de vacunas, que no en todos los centros se consiguen de manera rápida, accesible, como se hacía en el pasado, pero bueno, o sea, hay personas que han ido de un lugar a otro y han encontrado, lo importante es ver la calidad y también verificar que esa vacuna que le están aportando o vendiendo tenga las condiciones de salud, salubridad adecuadas para la aplicación para este niño, ¿no? Por supuesto. La buena noticia es que tengo entendido que ha habido algún tipo de negociación y está tratando de regularse este proceso, pero la nota buena es que tenemos mucho tiempo ya en esto y sí es verdad. Epidemiológicamente ya tenemos problemas importantes. Por ejemplo, la disteria, por ejemplo, que era una enfermedad que estaba... Que se creía erradicada. ...erradicada de Venezuela. Ahorita tenemos un poquito más de 40 mil casos, entre comillas, lo que sabemos, y hemos dejado de vacunar con disteria desde hace ya más de 10 años porque ha habido limitaciones en cuanto a la disponibilidad de la vacuna. Muy bien, doctor. Pero vamos a la otra cosa de la vacuna que me asusta. Exacto. No todo es malo y no todo en este proceso hay deficiencias. Aún tenemos especialistas dispuestos a la atención de estos niños con bastante experiencia. Nosotros vamos a hablar en la próxima parte de cuál es ese papel de crecimiento de este niño y además la transición a la etapa adulta. Si tienen alguna pregunta, Twitter, arroba salud, quien bajo gb, Instagram, arroba Daniela J. Salas. Ya regresamos. Usted está viendo Noticias Globovisión Salud. ¿Cómo tedem congresa? ¿Está viendo Noticias Globovisión Salud? ¿Qué dices?